Atención porque vamos a cambiar de tema y escuche esto, la magistrada Dina Ochoa recientemente explicó cuál es la situación actual de la Corte de Constitucionalidad. En relación a las circunstancias o situaciones que han pasado en la Corte, primero el deceso de nuestro compañero y amigo el doctor Bonerje Mejía y en este momento la situación de salud que presenta el magistrado Aldán. El día de hoy ha salido en un comunicado que lo rechazo afortunadamente diciendo que a consecuencia del estado de salud de alguien se había suspendido el pleno. Luego algunos medios de comunicación me han entrevistado diciendo que se debe por mi causa. Yo efectivamente pues sí tengo algunos quebrantos de salud, manifesté esto al pleno pero no lo he manifestado en este momento, sino lo vengo manifestando hace aproximadamente tres o doce semanas. Por la carga de trabajo que hemos tenido y por toda la situación no se ha podido o no he podido realizar los exámenes. El día de hoy yo tuve que movilizarme para recibir la constancia de poder realizar los exámenes y pedirle al seguro la autorización. Yo me encontraba en otro lugar que no es mi casa, les manifesté pero sí me presenté porque el último día habíamos acordado que se iba a hacer un planteamiento específico por mi persona, un planteamiento específico que ellos, o sea mis colegas magistrados iban a recibir. Así se hizo, se hizo constar, se inició la sesión consta en el acta respectivo y por eso me llama a mí muchísimo la atención que se diga esto a través de un comunicado oficial que pues no es verídico. Se inició el pleno, iniciamos a las 9.25 por algún problema de conexión de un magistrado. Ustedes saben que trabajar a través de estas vías es un tema un tanto difícil por las conexiones que se tienen. Esperamos, la magistrada presidenta hizo el planteamiento de que estaba yo en espera en un lugar que no era mi casa, que para ella pues sería conveniente que yo me moviera del lugar y que creían que teníamos que conocer previamente los planteamientos que se habían realizado. Consta en el acta, consta en el acta, consta en el acta la situación y esta circunstancia que estoy manifestando. Significa que a pesar de necesitar realizar estos exámenes, me encuentro aquí. No he podido hacerlos y creo que es una función primordial el cumplimiento de mis obligaciones. Se cambió el pleno para conocimiento del día de mañana, se indicó, porque tendríamos que conocer los otros planteamientos que se iban a mandar por correo. Consta en mi correo oficial que yo mandé la información ahí requerida. El planteamiento, haciendo un resumen, es establecer que se pueda otorgar la cesantía tal cual lo solicita la familia del magistrado Aldán. Se acompaña alguna información de parte de sus hijos y su esposa, específicamente un certificado médico que creo que si en anteriores oportunidades se le había dado valor probatorio para la suspensión o el otorgamiento de su ausencia, pues en este momento, en la última sesión en donde se le otorgó permiso sin goce de salario, se hizo constar que se necesitaba que se acreditara nuevamente con un certificado. Este certificado es un certificado en donde nosotros creemos, los tres, creemos que tiene el respaldo de esa fe que cualquier médico puede extender. Entendemos que nuestro compañero está en un proceso de recuperación, pero no es un proceso de recuperación inmediata. Eso lo entendemos y también manifestamos al pleno nuestra preocupación, nuestra gran preocupación por los derechos del magistrado Aldana. Entonces eso específicamente y pedimos que se escuche a la familia. Un reglamento no puede ser superior a la Constitución. La Constitución dice que la Corte debe estar integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. En caso falte un magistrado titular, su suplente, pues suple precisamente en esa función. Pero este caso es un caso totalmente distinto. Este caso no es una ausencia en donde nosotros sabemos que el magistrado va a regresar. Hoy oía con estupor decir que cualquier persona podría pedir el cese porque estamos enfermos. No, no, yo creo que en este caso debemos de atender de forma inmediata la situación para poder estar integrados. Tendría que decir que hay ausencia, pero ellos mismos, los familiares del magistrado Aldana, dicen en su nota, son claros en su nota, diciendo que no se le otorga permiso, que no se le otorga permiso sin gozo y que se declare la cesantía en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Quién va a hacer ese ejercicio de esa función jurisdiccional? Otro magistrado no lo puede hacer. Otro magistrado no lo puede hacer.